Bueno, a estas algunas deciros que hoy soy un canciente o ridículo, no soy María, soy fotógrafa, en teoría soy artista de audiovisuales y artes plásticas, y cuando me he enterado en Májeles, de que tenía que ir a ser. Habiéndome enterado el martes, me han dicho, oye, no te preocupes, porque ya te damos el título, y me han dado el título, se llamaba Medios Audiovisuales, y yo me quedaba así y he dicho, pues yo lo había llamado el audiovisual y la madre que lo parió, pero no era el cambio de proyecto, tenía menos pans para ponerlo en mi programa, pero realmente es que, cuando, a los que sois, oye, docentes, maestros, ellos hablan de integrar el audiovisual dentro de las clases, lo primero que se dice es, junto con nosotros sinceros, más trabajo. Por otro lado, es más pasta. Necesitamos cosas. Porque Medios Audiovisuales necesitan cosas, seguro. Me va a requerir aprender más programas, más competencias, me las van a meter todas en estos medios audiovisuales y a ver cómo las desarrollo y con dónde integro yo algo así. Los artistas, pero todavía, Anabel nos repite hasta la saciedad, lo que no se ve, no existe. De repente, no solo tenemos que hacer arte, sino que nos hace arte y que se vea, y que se guarde y que quede bonito, y que esté ahí, y ante cualquier trabajo o algo por el estilo, no les va a servir un informe, como sabía antes, no, les van a tener que mandar un vídeo, mandarles algo, contarles algo. Es trabajo esta. Para vosotros, el audiovisual, para los que llegan y dicen, voy a hablar del audiovisual, y dicen, otra vez, otra vez. ¿Por qué? Porque para estos, los de este siglo, el audiovisual está, como para nosotros, un árbol o un semáforo. Está mal. Habéis nacido dentro del medio, dentro de lo que son los medios audiovisuales. Entonces, yo digo, ¿qué hago yo con este taller? ¿Qué les voy a contar? Les voy a hablar de instrumentos, de formas, de teoría fotográfica, ¿de qué les hablo? Si se me van a aburrir, si ya os voy a encontrar, es decir, y ahora topa, taller de rollo. Y sí, que los voy a llevar a mi poder. Nos vamos a quedar para hablar de lo que me ponía el título, y así no me echan. En el título ponen, en el título ponía medios audiovisuales. ¿Qué es un idioma? Un instrumento. Un herramienta. En este caso es una herramienta. En otro contexto tiene otros significados, es una palabra por círmica, significamidad, pero nos sitúa como el camino o el procedimiento que utilizamos para llegar a algo. Una de dos. Pues nada, la tenemos. Vamos a la segunda palabra, audiovisual. ¿Qué está en el oído? ¿Qué interesa? No sé qué en el oído. No sé qué en el oído. Y, como eso nos ha acompañado, me he ido a la biblioteca y me he buscado lo que es la definición de audiovisuales. ¿Qué me la sé? Pero me pongo las bazas porque la miento a la bazas. Y pone que el medio del medio audiovisual es la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para generar una nueva realidad o el lenguaje para expresar. Caray, por ahí sí podemos filar. Porque esto, al final, se trata de generar imágenes, ¿verdad? No se trata de otra cosa, con los de pie. ¿Me he caído? ¿Está con la trastilina? ¿Te gusta? ¿Cuáles son mis gafas? ¿Verdad? ¿Habéis visto una de antes y la vieron violeta? ¿Habéis visto mis gafas, verdad? O sea, un poco de la que me pide antes. ¿Cómo se te sigue? ¿Qué es cuando? No estoy pensando todavía. No, 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 no te confundes. Gracias. Gracias. Tío, papá. No me puedo mover mucho. 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 También soy soy, también soy soy. mexicana, también soy brasileña, o sea, no sé, nos une todo, ¿no? Y ya está. Muy bien, a ver, yo me quedaría, vosotros, ¿qué opináis? Yo me quedaría con el abrazo tan característico que se da Olga. ¿Te hago esa foto? Ese es maravilloso. Ahí está. Esa es esto. Olga, en este momento, cuando te estés abrazando, y yo te aviso, me vas a mirar, me vas a buscar, ¿vale? Una, dos, tres. ¿Estamos? Siguiente. He traído la lámpara porque veo que es una vida de servir a otros, traer la luz, es súper importante, pero no sé si es una vida de mucho disfrute. Entonces, la llevé a pasear un poco, a coger un aire fresco, porque la vida de acoger los pensamientos que ella ha tenido la suerte y la mala suerte de oír a lo largo de los años aquí, bueno, tiene una historia larga, y si pudiera hablar, hablaría mucho por lo que nosotros pensamos todos, y es eso, un poco de disfrute a ella. Quiero empezar como haciendo un dibujo realista del paisaje y tal, me frustro, rompo el papel, lo tiro, y ya paso a los trastos que es lo mío. Empiezo sentada, por ejemplo, bueno, voy a empezar ya. Era lo que te iba a decir. Déjate llevar. Hazlo. Te voy a coger un cenital así. Te voy a coger un cenital así. Eso sería. Muy bien. Evidentemente, ponte de pie que te voy a pagar este plazo. ¿Os parece verdad? Si, si lo pagáis vosotros. Voy a empezar con este plazo. ¿Sí? Dale. Esto que agarra, que agarra pensamientos, que agarra ideas, que agarra lo suelto. Viene viajando de Colombia. Dije, esta imagen tan cursi, pero yo, que a veces soy tan severa, tan agria, de repente podría ver el mundo a través del cariño, del corazón, y no solo verlo, sino a lo mejor tocarlo. Así que me ha servido para endulzarme y para ser más amiga de todos. Muy bonito. Yo he cogido este libro, que es de diferentes cuentos, ¿no? Que, bueno, lo he cogido, va conmigo, pero solo lo empecé hace tiempo y no soy capaz de seguir porque nunca tengo tiempo, ¿no? De algo que me apasiona que es leer y volar con la imaginación. Y entonces yo, pues, tuve a mis hijos al primer hijo en Cádiz, trabajaba en Cádiz, en Puerto Santa María. Trabajé cinco años con unas compañeras con las que conviví mucho y vivimos muchas cosas. Y empezamos a trabajar mucho desde la emoción y a formarnos en la emoción y como a innovar, ¿no? Y sin darme cuenta yo dejé de quererme, ¿no? Porque mi vida no... Bueno, la vida cambia y una no se da cuenta y se olvida de sí misma. Y mi compañera antes de irme, pues, era la vida. Y como que se me había olvidado y de repente, pues, aparece, ¿no? Y yo creo que la vida pasan cosas y a veces son señales. Y me lo voy a llevar. A ver si lo consigo, conquistar. Y el otro objeto que cogí sin querer no lo iba a sacar. Pero me acabo de dar cuenta de que sin querer yo nunca me cuido. No me cuido, no me he hecho creer, más nada. Es un desastre para mí, ¿no? Y empecé a comprarme maquillaje, pintar labios y me propuse pintarme los labios, por ejemplo. Que puede ser un armo y femenino o muy tal, pero bueno, pues es una forma de cuidarte tú, ¿no? Y fíjate que lo llevo y no me lo he puesto. Con tu permiso me lo voy a poner. No sé cómo, porque me va a salir por todos los lados, pero hazlo, ¿no? Bueno, luego iré a hacérmelo bien, pero... Y esta es mi historia. Pues, Sergi va a ir como representando entre comillas y yo voy a ir narrándolo para que se pueda entender bien. Así que empezamos cuando llegáis. Bueno, pues Sergi ya digamos que es un adulto que quiere volver a su niñez otra vez. Entonces, va a un cajón que tiene en su casa y empieza a abrirlo. Ese cajón es donde guardaba las cosas de pequeño y quiere volver a vivirlo. Entonces, Sergi saca un muérdago de sus primeras navidades y recuerda lo feliz que era en aquella época en la que estaba no solo él sino toda su familia que siendo ya mayor pues hay gente que en Navidad empieza a dejar de estar. Entonces, lo recuerda y le pone muy feliz. Después de ello saca unas hojas y diréis, ¿unas hojas? Pues sí, de pequeño como cualquier niño en el parque cogía hojas y empezaba a tirarlas hacia arriba, hacia un lado, hacia su amigo y su madre, no, no las tires, que le vas a hacer daño, que tiene un plastón ahí, te vas a manchar, no sé qué. Pero, son de los mejores recuerdos que te quedan de niño jugar sin hacer caso a tus padres. Y por último, una flor. ¿Una flor? Sí, pues esta flor se la encontró en el campo y diréis, ¡buah! Una flor cualquiera. Pero para él no es una flor cualquiera porque esa flor se la dio a su hermano pequeño y su hermano pequeño no se le puede olvidar la sonrisa que le sacó cuando le regaló esa flor. Y por último, vuelve a cerrar el cajón y tristemente vuelve a ser otro adulto. Muy bonito. Verde que te quiero verde, verde pino, verde monte, verde que te quiero verte, verte cuenca, verte siempre. Y he elegido la camiseta porque de alguna forma representa algo que es mi ciudad, que la llevo en el corazón, pero sobre todo porque es de una carrera solidaria y me la regaló una persona a la que acompañé en esa carrera que tenía capacidades diferentes. Entonces son las dos cosas que salen de mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Bueno, pues quería preguntaros si creéis en la reencarnación y el poder de los árboles que tienen una energía y una belleza tan importante a nuestro planeta. pues yo sí que creo en la reencarnación representado aquí y como vemos ser de los árboles centenares todos los años que lleva. Entonces, yo tengo un costumbre de abrazar a los árboles. Entonces, voy a abrazar a mi rollo de papel higiénico como representante del árbol que era. ¡Gracias! Muy bonito. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 mi música qué bonito otra foto resulta que tu caja por un momento dado decidió trasladarse de ciudad estresante y se fue a hamburgo y en hamburgo una española que se enfrentaba a sentimientos encontrados porque era la alegría de la familia se había trasladado a otra ciudad parte de la familia sabía que se iba a perder cosas que su sobrino iba a nacer y ella ni basta pero iba por la calle y resultó que la cinta de caset se convirtió en esto también de lata es una pitillera una pitillera de trabajo normal que pone palabras muy raras de leer porque el alemán tiene su aquel y pone Reuschen, Feuerinnen, der Menschen, ihre Angeburg palabras muy raras pero resulta que la casetilla de tabaco era de un tabaco que aquí no no hay que se llama Pepe y en ese momento yo sentí que estaba para mí pero a lo mejor la vida está llena de este tipo de cosas que están para ti para ti eso se la utilizo vamos a generar esas historias por frente cuando empezamos el taller os dije que era fotógrafa, yo todavía no sé lo que soy soy María Martul y cuento historias gracias muchas gracias a vosotros gracias nos lo quieres contar no ¿qué frase de esta historia que nos ha planteado qué momento capturaríais vosotros en una fotografía ¿en el momento en el que está haciendo la vertical? sí, con la cuerda que se ve perfectamente que está enchufado ¿puedes repetir ese pasaje? antes de ese enchufado ya te tengo ¿siguiente? venga sirve que me la cuentes que me cuentes la historia no, voy a hacer una cosa y luego os lo explico pero échate más para atrás porque si no no sabéis lo que pincha esto vale porque quiero que salga esto porque quiero un primer plano del interruptor pero yo me voy a mover yo me acerco a ti del interruptor vale 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 muy bien muy bien ¿cuál sería para vosotros la foto? bueno fue algo que no ha hecho acercarse a la radio porque para él es como muy importante ven colócalo tú no 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 haz tú la foto a ver vete para acá vete para acá eh no? o sea que has explicado como que es muy importante para ti sí pero que antes también lo has explicado sí cuando hemos hablado antes de nadie y eso pero que lo tenía como muy separado ¿no? entonces como que sí es muy importante pues yo creo que debería estar como más ¿sabes? o sea ¿qué haces con él? pues ¿no? antes has echado el ruido espérate que la antena está no está jodida 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 ay bueno no sé perdón no sé vamos a ponerte el ambiente de atrás que se vea aguántatela con las gafas la antena ya tenemos el retrato ¿más? ya mismo vale la lámpara coge la lámpara a ver si te sirve para engancharlo aquí mira aquí mira ven aquí y mira y coloca tú la cámara vale pero yo lo que querría es la... con permiso si 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 puede ser si puede ser que te haga un seguimiento pero no a mí a los pies esto hay que tener un poquito de imaginación y escuchar pasitos de hojas de hojas pues ¿las hacemos? ¿las podéis hacer? ¿las podéis hacer? se podía hacer o... ya las tengo grabadas de aquí hay que hacer no es que te la ha 잘�ado de aquí bueno antes de ir a... Y vente para aquí y graba el imagen. O sea, yo ya he grabado esto. ¿Quieres que te demos al play? Es que lo grabo en otro. Bueno, representa la ausencia de... Ahí está. Bien, ¿eres capaz de hacerlo otra vez? Aquí en horizontal. Si no me mandas ese vídeo, yo ya la toño. Si no te mandas el play de las hojas y lo vuelves a hacer. Claro. ¿Te pones el play y lo repitas? Bueno, búscate tus extras, tus producciones. ¿Quién te echa una mano? ¿Quién te echa una mano? ¿Quién te echa una mano? Entonces no necesito la chaqueta. A ver, si a mí no... ¿Dónde está? A ver... Es el play y está. Bueno, no me digas, ¿eh? ¿Alguien te tiene que ir siguiendo? No, porque no... No, porque no está. Ya realmente... Es la chaqueta. Es... Es... Es vacío. Es la ausencia. Así que me digas. Sí, es el play. Pues cuando quieras. Vale, pues estas son unas planchas del pelo. Y parecen poca cosa, porque al final son solo unas planchas, pero fueron las primeras y las únicas planchas que he tenido, me las regalaron en Navidad. Y tienen muchos recuerdos, muchas personas que la han utilizado. Yo las he utilizado con mi madre, mi madre las ha utilizado conmigo. Y, bueno, pues en una infancia que fue un poco extraña, pues teníamos los momentos de plantarnos el pelo juntas. Muy bonito. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!